...las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en ES Radio... ...vamos a contarles cómo está el tiempo que está, sigue estando complicado... ...o sea primaveral, pero tengo que decirles que si están pensando en la Semana Santa... ...y si no piensan en la Semana Santa, es que no tienen cabeza... ...porque esto hay que pensarlo... ...bueno, y estarán pensando en ir a algún sitio... ...también se pueden quedar en su lugar de residencia... ...pero a la gente le gusta moverse un poco, pasar unos días... ...si sea el calor o el frío o lo que sea... ...bueno, pues Renfe va a reforzar los servicios de media, larga distancia... ...y el AVE en estas fechas, en las fechas de Semana Santa... ...hay distintas promociones y tarifas, modelos digamos de viaje para pagar menos... ...son las tarifas promo, promo plus y cuatro mesas... ...ya saben, esto de ir de cuatro en cuatro, más juntos... ...que siempre es mejor que si te tocan dos peñazos... ...y encima que están tratando, comentando la boda de un sobrino... ...que es una cosa horrorosa a la que ningún viaje sobrevive... ...llegas ya a final a la playa y te va llena de agua, te vuelves... ...o sea, bueno, pues lo mejor para eso es ir los cuatro juntos... ...coger la mesa y ya está... ...bueno, más información sobre todas las ventajas para viajar en Semana Santa... ...en renfe.com Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar... ...bien, siguen las lluvias y siguen los aludes... ...ayer era solo el Pirineo Aragonés, el Pirineo de Huesca... ...pero hoy son todos los Pirineos, o sea, desde Navarra hasta Gerona... ...los que tienen riesgo de aludes por las lluvias de los últimos días... ...y las nevadas que previamente han caído... ...si no, no habría aludes ni habría nada... ...hay doce provincias en alerta por fuertes rachas de viento... ...lo cual, teniendo en cuenta que en algunos sitios va a seguir lloviendo... ...pues es peligroso para los conductores... ...sobre todo va a llover en todo el norte... ...eso que llamamos la cornisa cantábrica... ...que en un sentido amplio, pues llega desde La Coruña hasta San Sebastián... ...y luego también en Las Baleares... ...cosa que viene bien, porque si llove ahora... ...pero que no llueva en Semana Santa... ...en Cataluña va a llover también... ...pero allí va a ser como pasaba ayer en la Comunidad Valenciana... ...sobre todo va a haber tormentas y por tanto riadas... ...es decir que hay que tener también precaución... ...sobre todo los conductores... ...las temperaturas, pensando en el fin de semana... ...bueno, pues van a subir... ...sin excesos, que tampoco hace falta... ...pero algo están subiendo y van a subir más... ...en Madrid tenemos 9 grados ahora, llegaremos a 18... ...la máxima una vez más Murcia... ...hay que ver... ...para mí, para mí que han comprado el termómetro... ...porque que de la máxima Murcia... ...que es que llevo un mes dando la máxima... ...casi todos los días... ...esto o es un cambio del clima climático... ...o es que va al cárcel antes de irse... ...ha sobornado a alguien de meteorología... ...para que salga Murcia en las noticias... ...porque hay sitios... ...que como no salgamos dando las mínimas o las máximas... ...no salimos... ...vale... ...y la mínima mínima... ...bueno, pues tres clásicos... ...Soria, Ávila y León... ...un gran... ...hasta aquí el tiempo... ...bien, vamos ya... ...con las noticias del Santander... ...como siempre con la ayuda de Rosana Laviada... ...y Miguel Ángel Pérez... ...tenemos que referirnos... ...a un muy desagradable episodio... ...que es el protagonizado por la zarzuela... ...ante la aparición de un libro... ...el de Pilar Urbano... ...que obviamente no han tenido tiempo de leer... ...más que si lo han leído ilegalmente... ...es decir, si Lara... ...para hacerse perdonar la publicación del libro... ...y el mucho dinero que va a ganar... ...pues le ha hecho llegar antes a la zarzuela... ...algún ejemplar... ...ayer se produjo la clásica salida en tromba... ...de la caballería zarzuelera... ...una serie de ocho o diez... ...que parecen muchos... ...pero a la de los ayudantes y allegados... ...y anejos que tuvo Adolfo Suárez... ...en cinco años de gobierno... ...pues son muy pocos... ...pero en fin, lo fundamental es que obedecían... ...a una llamada, un toque a rebato... ...del rey... ...y... ...y qué es lo que le molesta al rey... ...pues al rey... ...yo creo que lo que le molesta... ...es que salga otra vez a relucir... ...la operación armada... ...¿y por qué? ...pues porque como dijo Luis Herrero ayer... ...es verdad... ...lo que... ...decían... ...lo que dicen hoy... ...no han sido capaces de sacar un comunicado... ...como Dios manda en la Casa Real... ...o que salga el rey en televisión... ...y a lo mejor... ...de vez en cuando... ...en lugar de preocuparse solo de salvar a su hija Jordán Garín... ...bueno pues podía... ...dedicarse a aclarar... ...algunas cosas... ...pero recordemos... ...que fue el rey... ...el que hace un año... ...les dijo a las víctimas del 11M... ...uy el 11M... ...no, no, no... ...uy esto... ...no lo sabréis nunca... ...a mí... ...todavía no me han contado... ...qué pasó el 23F... ...lo cual demuestra... ...que la propensión a mentir... ...en algunas personas... ...se acelera... ...con la edad... ...si hay alguien que sabe... ...lo que pasó el 23F... ...es... ...el rey... ...hombre... ...si salvó la democracia... ...si llamó a todos los... ...capitanes generales... ...si habló con todo lo habido y por haber... ...etcétera... ...pues el rey es el que lo sabe... ...¿quién se lo tiene que contar?... ...el CESID... ...ah... ...el que dio el golpe... ...ah... ...y el rey no estaba al tanto... ...de que el CESID... ...estaba en la operación armada... ...el rey lo que no sabría... ...es que era el animalote de Tejero... ...el que entraba... ...haciendo el burro... ...y dando una imagen... ...verdaderamente... ...repugnante... ...de España... ...pero la operación armada... ...yo no he leído la novela de Pilar Urbano... ...no necesito leerla... ...o el libro novelado... ...o la ficción... ...histórica... ...o como la quieran llamar... ...la leeré... ...claro... ...si el martes se confirma su asistencia... ...pues tenemos que preguntarle... ...con el libro leído... ...lo cual... ...debo decir que... ...me va a ocasionar un cierto insomnio... ...no porque me preocupe el libro de Pilar... ...sino porque estoy leyendo el libro de Pedro J... ...que es sin duda mucho mejor... ...y que es de 1150 páginas con notas... ...mil sin... ...claro... ...yo leo deprisa... ...pero reconozcan ustedes... ...que la dieta está siendo severa... ...pero lo fundamental... ...¿qué dice la zarzuela? ...que no existió la operación armada... ...mienten... ...¿qué dicen? ...que no estaba el rey detrás de la operación armada... ...mienten... ...¿qué dicen? ...que no los partidos políticos no estaban con armada... ...en hacer un gobierno de concentración nacional... ...para echar a Suárez... ...mienten... ...porque estaban... ...que armada no fue el hombre fuerte... ...el día... ...del golpe de estado... ...que Tejeros fue... ...el matón... ...que puso el CSID allí... ...que estuvo controlado por el CSID... ...siempre... ...lo habían detenido... ...menos de un año antes... ...en la operación galaxia... ...que dijeron que era una charla de café... ...bueno... ...viendo cómo se comportó... ...se ve que no valía para nada... ...un tío que llega... ...se pone a disparar al techo... ...y a poner una zancadilla a un anciano... ...pues imagínense... ...la categoría del sujeto... ...pero lo fundamental... ...¿por qué lo sueltan?... ...pues porque lo tiene controlado el CSID... ...y cuando llega la operación armada... ...que era... ...un golpe no contra la democracia... ...lo hemos dicho... ...30 veces... ...el rey no dio un golpe contra la democracia... ...el rey quería salvar el sistema... ...porque estaba convencido de que Suárez... ...lo llevaba... ...al guano... ...y al desastre... ...el problema es que lo hizo fuera... ...de la constitución... ...porque... ...montar... ...con la persona de su absoluta confianza... ...23 años... ...a su servicio... ...era el secretario de la casa del rey... ...había sido su preceptor... ...cuando armada va recorriendo España... ...de los partidos políticos... ...para decir que... ...tiene que... ...hay que sacar a Suárez... ...en nombre de quien hablaba armada... ...en nombre de armada... ...hombre por favor... ...claro que... ...existió la operación armada... ...y debo decir... ...que la inquietud del rey... ...estaba justificada... ...la situación en España... ...a mitad del 80... ...después de que el PSOE... ...pierde las segundas elecciones con Suárez... ...y entra en una crisis tremenda... ...porque ven que no le ganan a Suárez las elecciones... ...y ya saben lo que hacen los socialistas... ...cuando no ganan las elecciones... ...estamos hartos de verlo... ...bueno pues por supuesto... ...que se pone en marcha esa operación... ...¿qué sucede? ...que cuando dimite Suárez... ...y lo hemos dicho aquí... ...antes de que tuviéramos noticias... ...que fuera a sacar ningún libro... ...Pilar Urbano... ...lo dijimos... ...que cuando murió Suárez... ...cuando... ...cuando Tejero y su banda... ...entran... ...en las Cortes... ...no hacía falta ya ningún golpe de Estado... ...porque Suárez había caído... ...y había sido relevado... ...por Leopoldo Calvo Sotelo... ...dentro de su partido... ...para hacer... ...lo que no... ...quería hacer... ...Suárez... ...y debo decir que en mi opinión... ...quería muy mal... ...y estaba muy equivocado Suárez... ...porque una de las primeras cosas... ...que tenía que hacer España... ...era entrar en la horta... ...porque eso... ...aparte de integrarnos... ...y darnos una garantía... ...frente a Marruecos... ...pues resulta que Marruecos... ...como demostró la Marcha Verde... ...era aliado de Estados Unidos... ...y nosotros no... ...porque Suárez... ...se negaba a romper... ...la tradicional amistad... ...con los países árabes... ...tas estas más rachadas... ...de la diplomacia franquista... ...en lugar de meter al ejército... ...en la OTAN... ...que era una manera... ...de que se europeizara... ...y que tuviéramos... ...más cobertura... ...en el mundo europeo... ...y norteamericano... ...es decir... ...que yo creo... ...que la inquietud del rey... ...estaba perfectamente justificada... ...que incluso la operación armada... ...no con un militar... ...pero como operación... ...es explicable... ...no es legítima... ...es dudosamente legal... ...pero es explicable... ...ahora, que no nos digan... ...que no existió la operación armada... ...porque eso es una mentira... ...como un piano... ...como las mentiras... ...que nos vienen contando... ...desde el 11M... ...yo la verdad es que no me había puesto... ...a estudiar en lo del 23F... ...hasta que no... ...me he percatado... ...de la capacidad de mentir... ...que tiene este sistema... ...con el 11M... ...y después de haberlo estudiado... ...bueno, que la cosa está clara... ...Jos Suárez vivo... ...muerto, con memoria... ...o sin memoria... ...pero sobre todo... ...dice, esto es una operación... ...contra las instituciones... ...¿una operación de quién? ...de la reina... ...porque Pilar Urbano... ...es la amiga de la reina... ...es la... ...de las personas... ...que tienen entrada... ...en la zarzuela... ...¿qué operación es esa? ...¿qué desestabilización... ...de qué instituciones? ...yo les voy a decir... ...a estos señores... ...qué desestabiliza... ...las instituciones... ...corromper la justicia... ...para que la hija del rey... ...no vaya a la cárcel... ...eso desestabiliza... ...las instituciones... ...que Zapatero... ...esté liquidando... ...el régimen de la transición... ...pactando con la ETA... ...y con el separatismo catalán... ...y que el rey no haga nada... ...eso desestabiliza... ...la nación... ...y el Estado... ...y que el rey ahora... ...en pleno separatismo catalán... ...en el mensaje de Nochebuena... ...sea incapaz de decir una palabra... ...sobre el reto separatista catalán... ...cuando en aquellos años... ...por supuesto... ...que cada vez anunciaba... ...cuidado con el terrorismo... ...cuidado con el golpismo... ...militares aguantad... ...es total... ...estamos en una época dura... ...pero vamos... ...año sí, año también... ...¿qué ha desestabilizado... ...a las instituciones... ...la corrupción... ...y qué creen... ...que con esta notita... ...van a salvar el honor del rey... ...pero qué honor... ...qué honor... ...el de Corina... ...el de la reina... ...el de Botsuana... ...el de Arabia Saudí... ...qué honor... ...pero de qué honor nos hablan ahora... ...Suárez... ...pero si Suárez es el que queda bien en el libro... ...queda como una víctima... ...que luego Suárez... ...se volvió a hacer amigo del rey... ...por supuesto... ...porque a Suárez le convenía... ...y al rey también... ...y Suárez era un político... ...un chusquero de la política... ...decían... ...y entonces pues claro... ...el rey le da una legitimidad... ...que por otra parte al rey... ...le servía bien para hacerse perdonar... ...la operación arma... ...esto quiere decir... ...que el rey quisiera... ...quiso que Tejero... ...entrara en las cortes... ...pues no... ...pero era un proceso... ...que estaba ya en marcha... ...y al final dice... ...para que sea Leopoldo Calvo Sotelo... ...el presidente... ...hijo Armada... ...pues soy yo... ...y como estaba hecho el golpe... ...pues lo dieron... ...lo dieron mal... ...tío Zafio este... ...luego además no admitía... ...un gobierno donde hubiera... ...socialistas y comunistas... ...y Armada después de estar... ...varias horas al frente... ...del poder militar... ...y además de la capacidad... ...de negociación... ...se vuelve... ...y momento en que Sabino Fernández... ...Campo... ...que es el que realmente... ...corta... ...la operación armada... ...segunda parte... ...dice... ...Armada... ...ni está en la zarzuela... ...ni se le espera... ...claro que se le esperaba... ...lo que pasa es que después de eso... ...ya está claro que no va a poder ir... ...porque ha fracasado... ...y porque además tejero mancha... ...lo otro hubiera sido limpio... ...incruento... ...etcétera... ...pero en fin... ...vamos a contarles... ...lo que ha sucedido... ...y díganme ustedes... ...si por... ...si por una cosa... ...que se puede interpretar... ...de muchas maneras... ...y encima novalizada... ...sobre lo que sucedió... ...de treinta y tantos años... ...hay que decir que esto es una operación... ...contra las instituciones... ...contra qué institución... ...la de la mentira oficial... ...la de la corrupción... ...de qué instituciones nos habla... ...el señor Marcelino Oreja... ...Marqués de Oreja... ...o de Orejilla del Sordete... ...no sé... ...qué instituciones... ...qué instituciones... ...están en España... ...libres... ...de la sospecha... ...o de la certeza de la corrupción... ...pueden decirme dos... ...vamos con ello... ...todos necesitamos crecer... ...las empresas también... ...por eso nace Santander Advance... ...un compromiso con pymes como la tuya... ...para impulsar su crecimiento... ...una propuesta única e innovadora... ...con programas exclusivos de formación y empleo... ...ayuda en tu internacionalización... ...y por supuesto... ...la financiación que necesitas... ...entre en santanderadvance.com... ...y descubre el punto de encuentro... ...para todas las pymes que quieren seguir creciendo... ...Santander... ...un banco para tus ideas. Cinco horas después de la presentación... ...del libro de Pilar Urbano... ...la gran desmemoria... ...un grupo de nueve colaboradores de Suárez... ...junto a su hijo Suárez y Llana... ...hacían público un comunicado... ...criticando con dureza el libro... ...e insultando a su autora... ...una hora después... ...Tarzuela mostraba su adhesión al texto... ...firmado por Rafael Arias Salgado... ...Jaime Lamo de Espinosa... ...Marcelino Oreja... ...o el Teniente General Andrés Casinello... ...entre otros... ...se califica el libro de novela ficción... ...y se llega a decir... ...y Urbano ha perdido definitivamente el Oremus... ...los firmantes advierten... ...ante lo que consideran... ...una miserable campaña contra la verdad... ...y reiteran su lealtad al Rey... ...y su escrupuloso comportamiento institucional. La lealtad al Rey... ...incluye la lealtad a Urdangarín y a Cristina... ...incluye a toda la familia... ...incluye a Corina... ...incluye Botsuana... ...incluye a Zapatero... ...incluye el pacto con la ETA... ...incluye el diálogo... ...o la complicidad con el separatismo catalán... ...¿qué entienden por lealtad al Rey estos señores? ...ilustres jubilados la mayoría... ...pero jubilados... ...hace muchísimo tiempo... ...no aparecían algunos en la prensa... ...bueno yo la mitad pensé que estaban muertos... ...sinceramente... ...me alegro de que vivan... ...pero no de que perpetren esta fechoría... ...porque esto es una fechoría... ...y la prueba... ...es que... ...la zarzuela... ...en el peor estilo borbónico... ...en el que dio lugar... ...a la creación del... ...del verbo borbonear... ...y el concepto borboneo... ...después de mandar a esta caballería ligera... ...de la tercera edad... ...pues... ...sacan un comunicado... ...en el que nadie da la cara... ...no sale espotorno a decir... ...lo que él sabe que es mentira... ...no... ...esto de la operación armada... ...es un invento... ...nunca existió... ...no... ...y armada no nació... ...armada no existió... ...nunca estuvo 23 años al servicio del rey... ...que va... ...no hombre no... ...que va... ...pero hombre... ...a quién se le ocurre... ...que armada pudiera... ...no existió jamás... ...Miláns del Bosque... ...Miláns del Bosque... ...amigo del rey... ...el capitán general de Valencia... ...monárquico Milán... ...no ha habido nunca Miláns del Bosque... ...en la historia de España... ...nunca... ...jamás... ...en absoluto... ...nunca existió... ...y por qué tardó 5 horas el rey... ...en hacer público... ...el mensaje en televisión... ...y por qué se quedó en la zarzuela... ...pues por el miedo que tenía... ...imagínense... ...pues si todos querían que él... ...apadrinara el golpe del rey... ...si no era un golpe... ...ni en principio contra la democracia... ...la solución armada... ...era contra Suárez... ...ni tampoco contra el rey... ...porque unos querían un gobierno militar... ...con el rey... ...y otros querían un gobierno civil... ...de concentración nacional... ...con el rey... ...al rey no lo tocaba nadie... ...y ahora el rey que está muy sensible... ...será por la edad... ...o será por otras cosas... ...pues va y saca... ...este comunicado que no firma nadie... ...y por lo tanto... ...siendo de la zarzuela lo firma el rey. La zarzuela reaccionaba una hora después... ...y lo hacía para adherirse al texto... ...es pura ficción imposible de creer... ...apuntaba un portavoz... ...tras desmentir rotundamente... ...que el rey participara en la operación armada... ...desde la casa del rey... ...se agradecía a los firmantes... ...la defensa del papel institucional del monarca... ...y se acusaba a la autora... ...de querer desestabilizar las instituciones... ...y atacar frontalmente la figura del rey... ...y el presidente Suárez... ...a través de una acusación infame... ...Pilar Urbano durante la presentación del libro... ...resaltó que su libro es un homenaje a Suárez... ...negó que la fecha de la publicación estuviese pactada... ...y aseguró que el hijo del expresidente... ...estaba entusiasmado con la obra... ...bien, el hijo del presidente... ...después de haber visto su carrera política... ...de cómo intentó debutar de la mano de Aznar... ...que tenía esa debilidad por la UCD... ...debilidad incomprensible... ...bueno, pero fue el primer partido... ...que votó Aznar cuando todavía se peinaba... ...con gomina y para atrás... ...pero votaba UCD... ...y entonces Javier Arenas... ...Javier Arenas lo reclutó... ...y lo emprenden... ...lo presentan como candidato contra bono... ...primera jornada... ...da tres mítines por la mañana... ...por la tarde no... ...porque tenía que ir a torear a la finca de su suegro... ...este es el estadista... ...es que las virtudes no siempre se transmiten... ...de padres a hijos... ...pero lo fundamental... ...si es una ficción imposible de creer... ...¿a qué viene tanta nota? ...si esto es una novela... ...si esto es mentira... ...qué más da... ...y por qué cuando han salido los libros de Jesús Palacios... ...lo que se ha hecho es el silencio... ...la operación silencio... ...como todos los que hemos criticado al rey alguna vez... ...y luego la operación venganza... ...pero en esta vez montan el gran pollo... ...pues porque es verdad... ...porque la operación armada sucedió... ...era verdad... ...y era para echar a Suárez... ...que luego el rey... ...lavó sus culpas con Suárez y Suárez con el rey... ...bueno pues sí... ...naturalmente... ...y eso es un asunto de ellos... ...pero que sucedió... ...hombre que sí sucedió... ...pero vamos... ...como que me llamo Federico Jorge... ...esta es la cuestión fundamental del día... ...luego está... ...el número que ha montado... ...esa cosa... ...que se llama... ...no sé qué de movilidad... ...que ni es policía... ...ni es guardia civil... ...ni se sabe lo que es... ...cinco tíos... ...que durante un cuarto de hora... ...retienen a Esperanza Aguirre... ...con la excusa de ponerle una multa... ...es decir... ...de montar el número electoral... ...y ha salido Pidec con un... ...con un texto... ...vomitivo... ...se ve que el volantazo a la izquierda... ...de Rosa Díez... ...lo quiere dar del todo... ...pero bueno... ...eso se lo contaremos a partir... ...de las siete y media... ...ahora vamos a acercarnos al tráfico... ...a ver cómo está... ...que es viernes, fin de semana... ...principe de mes... ...dinero para gasolina... ...esas cosas... ...vanesa Vallecillo... ...buenos días... ...buenos días Federico... ...en estos momentos tráfico habitual... ...de una jornada de viernes... ...en Madrid recomendamos especial precaución... ...a esta hora... ...en el Paseo de las Delicias... ...en dirección a la Glorieta de Atocha... ...y en el Paseo de Santa María de la Cabeza... ...donde se empieza a notar ya... ...una circulación intensa... ...seguimos en la mañana... ...en ES Radio... ...con Mariano Alonso... ...y Tania Lastra... ...y vamos a... ...a contarles algo... ...antes de ir a lo de... ...a lo de Esperanza Aguirre... ...que es uno de esos montajes... ...tan sórdidos y tan siniestros... ...tan politiqueros... ...y tan electoralistas... ...que dan ganas de vomitar... ...más que de relatar... ...pero en fin... ...empecemos con algo... ...que dan ganas de vomitar... ...y luego de relatar... ...el caso Bolinaga... ...hace casi dos años... ...que el gobierno de Rajoy... ...soltó al torturador... ...Bolinaga... ...al secuestrador y torturador... ...de Ortega Lara durante año y medio... ...y además acusado... ...de haber participado en tres asesinatos... ...en más... ...según explica Daniel Portero... ...un artículo importante... ...que publica en Libertad Digital... ...bueno... ...dijo Fernández Díaz... ...que es que si no lo soltaban... ...sería un caso de prevaricación... ...porque se iba a morir... ...que tenía un informe forense... ...que es que se moría en unos días... ...como mucho unas pocas semanas... ...nunca hubo informe forense... ...es mentira... ...no, bueno... ...el informe forense lo hubo... ...pero sin ver siquiera... ...el presunto enfermo... ...que tenía cáncer... ...anda que con el cáncer... ...anda que no hay gente que vive 30 años... ...y se muere de otra cosa... ...anda que no hay enfermos de cáncer en la cárcel... ...¿por qué había que soltar a Bolinaga... ...porque había que soltar a Etarras... ...y el Etarra más sórdido... ...que jamás se ha arrepentido... ...que dejó... ...cuando lo pillan... ...ni siquiera dice dónde está... ...eh... ...Ortega Lara... ...dónde está el Zulo... ...lo adivina... ...un guardia civil... ...después de haber peinado una nave... ...cerca de Mondragón... ...o sea un sujeto de lo peor... ...y resulta... ...que por el trabajo de las víctimas... ...que no de la fiscalía... ...porque Torres... ...almíbar... ...no hace nada... ...nada absolutamente... ...y el Ministerio de Justicia... ...el Ministerio de los Indultos... ...bueno pues... ...gracias a las víctimas... ...y a la Guardia Civil... ...pues el asesinato de un Guardia Civil... ...Antonio Ramos... ...donde presuntamente participó Bolinaga... ...pues hace que al final... ...lo lleve a la audiencia... ...Ismael Moreno... ...primero lo trata con cariño... ...y le hace declarar por videoconferencia... ...no sea que coger un ave... ...se nos ponga enfermito otra vez... ...y pierda los kilos que ha cogido... ...la primera vez que un moribundo... ...que está en las últimas... ...no deja de engordar... ...en fin... ...que va por ahí paseando... ...a punto de cumplir los dos años... ...en libertad... ...cuando debería estar en la cárcel... ...y no haber salido jamás de la cárcel... ...y ahora lo condenan... ...pero estar en su casa... ...¿dónde mejor un preso?... ...¿dónde mejor un presunto asesino... ...que en su casa?... ...claro... ...este es el sistema de justicia... ...en España... ...pero claro... ...la política de Zapatero y de Mariano... ...es soltar a los sectarras... ...los sueltan a todos... ...Zapatero soltó a De Juana... ...y Rajoy ha soltado a Bolinaga... ...la cosa es... ...vergonzosa... ...Bolinaga no volverá a prisión... ...aunque tampoco podrá seguir paseando... ...por las calles de Mondragón... ...el juez de la Audiencia Nacional... ...Ismael Moreno... ...ha decretado prisión domiciliaria... ...para Letarra... ...por el asesinato hace 28 años... ...del Guardia Civil Antonio Ramos... ...Libertad Digital les adelantaba ayer... ...como un informe que culpaba... ...el terrorista de esta muerte... ...estuvo en el despacho del juez... ...Baltasar Garzón... ...desde 1998... ...la razón señala... ...que Garzón zajó el caso... ...tras interrogar a Bolinaga... ...y que éste declarase... ...prefería contestar... ...en otro momento... ...Daniel Portero... ...presidente de Dignidad y Justicia... ...afirma que las víctimas... ...se sienten engañadas... ...porque nos sentimos engañadas... ...las víctimas del terrorismo... ...nos sentimos engañadas... ...por el Estado de Derecho... ...este individuo... ...sólo ha cumplido... ...15 años... ...de prisión... ...por tres asesinatos... ...y un secuestro... ...eso es absolutamente injusto... ...hacia las víctimas del terrorismo... ...debe volver de forma inmediata... ...a la prisión... ...¿y por qué no vuelve... ...porque el juez... ...no quiere dejar mal al gobierno... ...imagino que querrá ascender... ...que es lo natural... ...en las personas... ...quieren mejorar... ...pero es que ascender en la justicia... ...en España... ...la verdad es que hacerlo... ...decentemente es prácticamente imposible... ...bueno... ...prácticamente no... ...totalmente imposible... ...todos los cargos los deciden... ...PP, PSOE, Izquierda Unida... ...todos los tribunales... ...pues ya me dirán ustedes... ...si Moreno quiere ser del Supremo... ...pues... ...pues hombre... ...en su casa... ...su casita... ...para que vea la tele y tal... ...bueno vamos... ...con el número... ...de los llamados agentes de movilidad... ...que yo todavía no sé lo que es... ...lo que sí sé... ...es que el numerito... ...que le montaron ayer a Esperanza Aguirre... ...parece la campaña electoral del PSOE... ...pero vamos... ...de la cruz a la raya... ...la policía municipal acusa a Esperanza Aguirre... ...de arrollar la moto de un agente de movilidad... ...y darse a la fuga... ...la presidenta del PP de Madrid... ...había sido multada por estacionar... ...en el carril bus de Gran Vía... ...para sacar dinero... ...y tras entregar la documentación... ...emprendió la marcha... ...en ese momento... ...según la presidenta... ...rozó sin darse cuenta la moto de la gente... ...según fuentes sindicales... ...se presentará una denuncia contra Aguirre... ...por desobediencia a la autoridad... ...y se estudia presentar otra... ...por intento de atropello... ...Aguirre asegura... ...que lo que querían era una foto... ...bueno, esto es lo que dice en ellos... ...lo que dice Esperanza Aguirre... ...está, pueden leer en Libertad Digital... ...el comunicado... ...que hizo ella inmediatamente... ...luego cometió el clásico error... ...de la gente del PP... ...ya saben que a todos los de derecha... ...incluso liberal... ...le gusta más... ...más que un tonto un lápiz salir en la SER... ...llegan en la SER y los masacran... ...es que es lo que merecen... ...por idiotas... ...es hacer una encerrona... ...etcétera... ...vamos a ver... ...lo que dice el comunicado de Esperanza Aguirre... ...para detrás de un taxi... ...que está parado... ...para sacar dinero de un cajero... ...va en su coche particular... ...sin escolta... ...si hubiera ido en el coche oficial... ...no hubiera habido problemas... ...a ningún coche oficial... ...se le multa por aparcar donde quiera... ...un minuto... ...lo que cuesta sacar dinero de un cajero... ...ya está ahí un agente de movilidad... ...¿qué hace el agente de movilidad? ...se adorna... ...se adorna... ...y empieza a pedirle el carne... ...el seguro... ...más papeles... ...llegan otros cinco tíos... ...porque claro... ...un coche particular... ...con la señora Esperanza Aguirre... ...pues claro... ...hay que disfrutarlo... ...quince minutos... ...durante un cuarto de hora... ...tienen retenida... ...a la señora Aguirre... ...que es una política... ...a la que ha votado... ...media comunidad de Madrid... ...durante quince años... ...pero claro... ...seguramente... ...la gente de movilidad... ...no la había votado... ...gran numerito... ...se empeña... ...dice... ...al cuarto de hora... ...bueno... ...que me tengo que ir... ...que es que tengo un viaje a Bilbao... ...ah no, no, no... ...usted no se puede ir... ...porque tengo que darle una copia... ...de la multa... ...en un cuarto de hora... ...no había encontrado... ...había encontrado un momento... ...para llamar a otros colegas... ...para hacerse un selfie... ...a lo grande supongo... ...pero no había encontrado un momento... ...para darle la copia... ...que no hay por qué cogerla... ...dicho sea de paso... ...y ella... ...dice que se va... ...que se va... ...y que ya está bien... ...que se va... ...cinco tíos... ...chuleando... ...con una señora sola... ...sin escolta... ...y encima hostiles... ...pues que... ...estamos aptos de verlo en Madrid... ...eh... ...coge el coche... ...y ni corta ni perezo... ...se atira... ...roza una moto... ...que cae... ...motor sin nadie... ...sin agente... ...dice... ...arrolla a un agente... ...dice hoy el diario El Mundo... ...sonada fuga... ...sonada en los titulares... ...del mundo... ...como que sonada fuga... ...después de un cuarto de hora... ...de retención... ...por una multa de aparcamiento... ...que se niegan a darle... ...y la tienen un cuarto de hora... ...y entonces sale... ...que es lo que prueba... ...hasta qué punto el montaje... ...es escandaloso... ...sale que un agente... ...ha tenido que ser ingresado... ...por un ataque de ansiedad... ...debe ser separado del cuerpo... ...porque... ...y otro que le duele la pierna... ...le duele la pierna... ...porque se ha caído la moto... ...donde no estaba el agente... ...esto es fantástico... ...o sea esta sensibilidad... ...a lo metálico... ...por parte de la gente... ...yo creo que Iker Jiménez... ...ha conseguido por fin... ...el ayudante que necesitaba... ...o bien a partir de ahora... ...buscar oro... ...o metales... ...o para hacer fracking... ...a lo mejor lo contrata Repsol... ...y saca un comunicado UPyD... ...que es vomitivo... ...porque lo que es un abuso de autoridad... ...se convierte en un abuso de autoridades... ...por parte de Esperanza Aguirre... ...tócate las narices... ...pero es igual... ...la derecha es tonta... ...no aprende... ...no aprenderá jamás... ...así que se va a contárselo al hacer... ...claro... ...es que... ...es que... ...tiene una suerte de Esperanza Aguirre... ...y es que al menos... ...no eran Mossos de Escuadra... ...la cifra... ...eh... ...vamos con lo de la consejería de... ...de... ...o sea... ...con lo de Cataluña... ...los Mossos de Escuadra... ...Altur Mas ha declarado como testigo... ...ante la Audiencia Nacional... ...por videoconferencia... ...y en español... ...por el asedio del Parlamento catalán... ...el presidente de la Generalidad... ...ha destacado el carácter violento... ...de las protestas... ...que le obligaron a tomar un helicóptero... ...como medida excepcional... ...para poder llegar al Parlamento... ...ese día dijo... ...sufrió... ...la actitud violenta de los manifestantes... ...que intentaron abrir la puerta de su coche... ...dos veces... ...según Mossos... ...era la primera vez... ...que se producía una situación similar... ...el juez Grande Marlaska... ...agradecía su decisión de comparecer en castellano". La Consejería de Interior asegura... ...que se ha abierto una investigación interna... ...pero que todo apunta a la buena actuación... ...de los Mossos de Escuadra... ...en la detención y posterior muerte... ...de dos hombres en Cataluña... ...en Barcelona... ...un conocido actor de doblaje... ...en estado de embriaguez... ...fue reducido por siete agentes... ...por molestar a los clientes de una cafetería... ...el hombre fallecido en Salou... ...estaba agrediendo a su pareja... ...y fallecía tras la detención por un infarto... ...el consejero de Interior catalán... ...Ramón Spadaler defiende el procedimiento. "...de las primeras declaraciones... ...que han hecho los propios agentes... ...se desprende que la actuación policial... ...se ajusta a los procedimientos... ...en cualquier caso... ...la investigación sigue abierta... ...aún queda por hacer la autopsia... ...y evidentemente estamos a disposición... ...de la autoridad judicial". "...pero quieren ver lo cariñoso que está el gobierno... ...y el juez Marlaska ahora del gobierno... ...pues escuchen a más... ...haciéndonos el favor de hablar en español... ...y el juez Marlaska... ...pues yo creo que casi se arrodilla... ...por hacernos el favor de declarar en español... ...uy que gesto tan cariñoso... ...teniendo en cuenta que es lo que ha hablado él toda su vida... ...hasta hace diez años... ...siempre hablaba castellano... ...con su señora que además es de Chequia... ...Raskosnik creo que se llama... ...checo no es muy bueno... ...elena... ...siempre hablaba español... ...siempre se llamó Arturo... ...hasta hace diez años... ...once que lo promovió Pujol... ...pero observen... ...esa obsequiosidad... ...que hace que los jueces... ...asciendan en España... ...y la chulería de don Arturito". Una operación de la magnitud que se hizo en el Parlamento de Cataluña... ...con todo un Parlamento imposibilitado... ...de poder iniciar su normal trabajo... ...en esta extensión... ...era la primera vez que lo veía. Muchas gracias por haber comparecido... ...y muchas gracias por haber facilitado la declaración... ...no ejercitando su derecho... ...a declarar en catalán... ...que era su derecho evidentemente. Gracias señoría... ...lo he hecho para facilitar... ...que no hubiera ningún problema en la traducción. Muchas gracias presidente. Usted... ...ahí marlasca... ...quién te ha visto y quién te ve... ...pero si usted ha hablado español toda su vida... ...si cuando finges ahora... ...en fin... ...vamos a ver cómo está la prensa económica... ...como siempre, con La Caixa. En La Caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio... ...porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente... ...para ayudarte a realizar tus gestiones... ...en que tengas que desplazarte... ...descubre todas las ventajas de tener la oficina de La Caixa en tu negocio... ...en caixanegocios.es... ...caixanegocios en persona. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo va esa alergia? Mejor. Sí, un poquito mejor. El antihistamínico empieza a hacer efecto. Bueno, ten cuidado porque creo que vienen unos polenes de la zarzuela tremendos. Polen de la zarzuela, arizónica, mal estado, es una cosa tremenda. Eso da más que estornudos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué dice la prensa económica? Bueno, tenemos hoy varios asuntos, dos por encima del resto. Por un lado, las declaraciones de Mario Draghi. Sabes que hay mucha preocupación porque vaya a haber deflación en la zona euro... ...se pedían medidas. Es decir, cuando hay deflación, la medida es seguir dándole a la máquina el dinero. Total, llevamos 15 años así, no salimos de la crisis de ninguna manera, así que hay que seguir. Haciendo un símil es como coger una botella de champán y empezar a agitarla... ...y llevamos mucho tiempo agitándola. Al día que pegue el taponazo, pues podríamos verla. No pasa siempre. La hiperinflación. Pero bueno, en cualquier caso, en El Economista, por ejemplo, Draghi admite por primera vez que estudia comprar bonos. Es decir, no solo dar a la máquina el dinero, sino ayudar al endeudamiento de los países miembros... ...comprando bonos soberanos. En Expansión, tenemos otras dos informaciones. Una sobre Empresa dice que Popular, Banco Popular, ultima la compra del negocio minorista de la Citi. Y otra de las informaciones del día que a mí me llama mucho la atención es todo lo que tiene que ver con el ERE de Coca-Cola. No en vano, recordemos que la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la anterior... Sí, cuando montaban el número aparecían los indignados estudiantes que no habían estudiado ni la EU... ...junto a los de Coca-Cola, que no se sabe muy bien que tenían que ver con la ley BERT, pero ahí estaban. Sí, los de Coca-Cola que llegaron a parar a un camión de Coca-Cola con un empleado de la embotelladora... ...al que bajaron, zarandearon, agredieron, etc. En fin, estas cosas, las costumbres sindicales. Para que nos hagamos una idea de qué sucede en Coca-Cola, bueno, en Libre Mercado los sindicalistas de la embotelladora de Coca-Cola... ...cobraban 110.000 euros por 13 días al año. ¿Cómo? 110.000 euros por trabajar 13 días al año. Oye, pues no estaba nada mal, ¿eh? Nada mal. No todas las empresas lo pueden permitir, es más, la que se lo permite tiene que quebrar. Tú fíjate qué malo era el ERE Federico, que aceptaba a 1.190 personas, trabajadores de la embotelladora de Iberian Partners... ...y se han acogido 1.600 por la gente que voluntariamente se ha acogido. Pero es que 45 días por año trabajado, un máximo de 42 mensualidades, 10.000 euros lineales... ...prejubilaciones a partir de los 56 años con el 80% del salario neto y una revalorización del 1%. Recolocaciones que implican cambio de residencia con una ayuda de 15.000 euros más 500 euros al mes durante dos años. Es decir, que allí el que vio las condiciones se metió de cabeza. Hombre, es que ahora mismo, bueno, estoy pensando en los de Telemadrid que podrían tener trabajo si no hubieran seguido a los sindicatos. O sea, es que aquí al final... Pero eso sí, Tomás Govén no hubiera podido montar el numerito contra la Coca-Cola de Izquierda Unida. Ni el gordo y el flaco de Izquierda Unida. Ni trabajo que deja en el aire el héroe de Coca-Cola es el titular que leemos en El Economista tras detectar, dice, irregularidades. Quizás sea por las condiciones tan beneficiosas que da. Desde luego, son absolutamente irregulares. Por lo menos ninguna empresa se lo puede permitir. UGT y comisiones creo que no despiden del mismo modo. No, bueno, son zapatadas. Y cuidado, ¿eh? Y cuidado, que luego te ponen silicona en la puerta del domicilio. Y en el de alcoche también. Sí. Bueno, otra empresa que va a tener que hacer algo es el Barça. Que, que... Y Bartomeu, de todas maneras, no pierde la sonrisa, ¿eh, Federico? No, no, pero yo empiezo a pensar que es como Joker. O sea, que es que tiene un... Se estiró facialmente la cosa y tiene la sonrisa puesta. Su rictus habitual. Como la Pantera Rosa, ¿te acuerdas? Sí. Cuando decía Peter Sellers, eso. Y siempre se ha llegado los dientes así de conejo. Y es que los tenía así. O sea, yo no sé de qué se ríe, porque vamos, tal Barça... Bueno, que nos lo cuente Vicente Espitarte. En la Caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio. Porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte. Descubre todas las ventajas de tener la oficina de la Caixa en tu negocio en caixanegocios.es. Caixanegocios en persona. Vicente, buenos días. Buenos días, Federico. A ver, cuéntame otra conspiración contra Cataluña y contra el Barça, ¿no? En este caso es más simple, porque es que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, que es lo que pasa en el FC Barcelona. Porque parece ser que hay gente que no se ha enterado todavía dentro del FC Barcelona que se han cometido irregularidades. Ayer puesta en escena el presidente del FC Barcelona, el señor Bartomeu, cero autocrítica por parte del Barça. Ellos dicen que no han cometido ningún tipo de irregularidad, que van a llegar hasta el final. Como ya te avanzaba ayer, van a apelar a la FIFA. La FIFA les va a decir que han cometido una irregularidad. Van a ir al tax. Eran diez contrataciones de menores ilegales. Llegaron a ser incluso dieciséis. Finalmente se quedaron en nueve. Pero claro, la FIFA ha dicho que por ahí no podían pasar. Y irán al tax de la mano de la Federación Española de Fútbol, que también ha sido sancionada. Pedirá la cautelar. Podrán fichar casi seguramente en verano. Pero el debate en Barcelona, a esta hora, no están las dudas que ayer planteábamos en este espacio. Que a mí me parecen que son las importantes porque son las que resuelven a corto plazo el futuro del FC Barcelona con los fichajes que están encima de la mesa. La duda a esta hora en Barcelona gira en torno al concepto filosófico de la masía. Si realmente se están haciendo bien las cosas o no. Ellos están convencidos de que la masía no se puede tocar. No te das cuenta de que en Cataluña nada se puede tocar en los que mandan. No se puede tocar la inmersión lingüística. No se puede tocar el estatuto. No se puede tocar lo que ellos digan. No se puede tocar el Barça. No se puede tocar la masía. Bueno, esto es una casta privilegiada, la de los intocables. Bueno, pero es verdad que los intocables no robaban. Se llamaban así porque no había touch. O sea, no aceptaban. Basta. Y esto, fíjate el padre de Neymar. Menuda saga de los intocables. De los tocables, podría ser. Y dicen que es una mano negra. Bueno, les gustaría decir que es una mano blanca. Pero han dicho negra. Han dicho negra. No, oye, la primera vez que Florentino no es culpable de lo que pasa en el Barça. Bendito sea Dios. Pero bueno, el caso es que dicen que tienen pruebas pacientes de que hay alguien que está tejiendo los hilos en torno al contra del FC Barcelona. Y de Cataluña. Claro, porque va todo unido. Sí, pero van a ir de la mano de la Federación Española de Fútbol contra el TAS. Claro, hombre. Y el marqués del Bosque será testigo de descargo. No te quepa duda. Y si algún portero suplente del Madrid no va, será un milagro. Seguramente. Bueno, y el Atlético que está a regular con el Villarreal. Porque, claro, viene ya la liga. El Atlético de Madrid se juega el liderato este fin de semana a las cuatro de la tarde. Recibe al Villarreal en un gran partido en el Vicente Calderón con las bajas de Dio Costa y Darda Turán, que seguro no van a estar Dio Costa, entre otras cosas, entre algodones. Para ver si llega al gran partido del Atlético de Madrid la semana que viene, que es frente al Barça en casa el martes. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Gracias, Vicente. Vamos a las noticias de cercanía. Y a partir de las ocho, el tiempo, noticias, tertulia. Y luego, pues como todos los sábados, la Crónica Rosa, que está incandescente, y los libros, la música, el teatro, en fin, todo.